Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un episodio mas de Let's Play de Gothic 2 En este episodio estamos en la expansión ya, Night of the Raven, zona nueva de la expansión que se llama Yarkendar Vamos a abrir el mapa, aquí tenéis todo Yarkendar Y como dije en el episodio anterior, en este episodio vamos a explorar las dos zonas nuevas de NPCs que nos van a dar misiones y tal Una es la parte de la costa izquierda, que es donde están las... la base de los piratas Y otra es la parte derecha del pantano y de ese templo en el cual están los bandidos Vale, para ir a los bandidos tenemos que pillar antes una armadura del bandido Por lo que es lo mismo, ir primero a los piratas Y ese es el primer pirata por cierto, si os dais cuenta tengo la acrobacia, esto ya estaba en Gothic 1 Y para pillar la acrobacia, aquí no es una habilidad Aquí tenéis que superar los 90 de destreza, vale Una vez superáis los 90 de destreza, aprendéis esto Y esto está muy bien hecho, porque la destreza en un primer momento no vale prácticamente para nada, vale En cuanto a valor de daño, de cosas de esas, no vale exactamente para nada Sino que vale para otras cosas, vale, no tiene nada que ver con el combate, la destreza La destreza sirve por ejemplo para... me parece que para acertar más con las flechas y los pirotes Para el hurto, para temas de sigilo, para temas de las cerraduras, para temas de la acrobacia Cuando llega al nivel 90 y en cambio la fuerza solo vale para el daño, vale Por eso está muy bien equilibrado una cosa y la otra Vale, vamos a hablar ya con el primer NPC a tomar por culo Esto ya lo pillaré yo fuera de cámara, ya exploraré la zona fuera de cámara Y este es el que nos va a contar un poco de... el pirateo ¿Como eres tú? No te pareces como los otros ¿Qué otros? Bueno, los mages que están deteniendo en estos ruines aquí ¿Tienes una de esas personas, entonces? Es una cosa que es muy inteligente para caminar aquí por ti mismo ¿Quién eres tú? Estoy seguro que has escuchado de mí antes Yo soy Alligator Jack, que se preocupa en todo el país Yo soy uno de los piratas más peligrosos alrededor de aquí Y junto con Cap'n Greg, he boardado más vehículos de mercados que puedo contar Y estás mirando una legendada aquí ¿Tu nombre es Greg? Sí Él es el mayor pirata de la Sea de Respawn Creo que sé tu capitán He conocido en Corrinas Ha 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 Greg, en Corrinas No es nada Greg está en el mar a la Sea con algunos de los chicos El único que podría llevar Greg a Corrinas sería uno de los prisiones de la presión Él es uno de los hombres más queridos en la tierra Él nunca va a marchar voluntariamente y a la Guardia de la Reina de la presión Si te diré ¿Tienes un amigo llamado Raven? Claro Él es el líder de los bandidos del norte ¿Qué es tu negocio con él? No, no Es que no No, no No, pero, no Vente a ti Y no Tienes un amigo No 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 Pensadlo, una vez que has probado nuestro buen rumbo de casa, las cosas van a parecer muy diferentes. ¿Qué? ¿Qué? Hableme más de tus piratas. ¿Qué más te pasa de ti, piratas? Hemos estado viviendo aquí hace años. Antes de la guerra, todos nos conocían de aquí a la margen. Nosotros solo nuestra fiebre sepitaría terror entre las cruces de vehículos de mercados. Pero esos tiempos han pasado ahora. Ha sido semanas desde que nos hemos ido a un vehículo de mercados. Nosotros no entienden que han dejado de salir de... No entienden que... No entienden que... No hay barcos, ¿vale? Pero no hay barcos porque han dejado de mandarlos, ¿vale? Ahora mismo no hay... Debido a la guerra con los orcos, no hay barcos que salgan del continente hacia Gorini o hacia esta zona de aquí, ¿vale? Por eso todos están extrañados y dicen, es que no hay barcos en ningún lado. Claro, es que... Está prohibido el... El uso de barcos ahora mismo durante... Durante la guerra. ¿Qué es lo que huntas? Solo aligatores, usualmente. Pero no son buenos para comer. Y no hay ninguno de aquí en cualquier modo. Así que tomo lo que puedo encontrar. Los orcos. ¿Qué? La mayoría de los espacios alrededor de aquí son como viejas viejas. O son tan difíciles como aligatores. Esos orcos son los orcos que son la única cosa que es remotamente alimentable. Tata del Pantano. No hay más monstruos alrededor. Me cargo a los bichos más rápido con la ballesta que con el... Que con la espada. Increíble, chaval. Estaba miedo de eso. ¿Qué? Esta cantidad de bichos aquí es solo la mitad de lo que necesito. Ahora tenemos que entrar al cañón. Cuidado. Es muy peligroso profundamente en el cañón. Si mantienes tu vida, querida. Estaba muy cerca. ¿Qué hay en el cañón? ¿Qué hay en el cañón? Evidimos esa zona si es posible. Esa es la que encontrarás razones. Cuchillas. Cuidado de ellos si quieres vivir otro día. Bien. Vamos. Bien. Bien. La cuchilla me parece que era como una especie de... Dragón chasqueador mejorado. Creo. No estoy seguro. No sé si era un dragón chasqueador mejorado. O un chasqueador mejorado. Es decir, no sé si es... El Super Saiyan 2 o el 3, ¿vale? Pero eran fuertes. Pero el problema es que... A la expansión aquí se puede llegar mucho antes, ¿vale? Yo llego un poco tarde. Tenía que haber venido seguramente para que esto fuera... Difícil o estuviera a mi nivel. Tendría que haber venido hace... Hace 10 niveles seguramente. Malcom, ¿tú quién eres? Hey, tú. ¿Tienes suficiente de alrededor aquí, ¿no? Parece que te he viajado mucho. Eh... ¿Robar su bolsa? Seguir un juego de niño, vámonos. A ver si sale el guito. ¿Lo veis? Es que me da un porrón de experiencia. ¿Estás ocupado? No te preguntas ni siquiera. Henry quiere que me corte todos los árboles aquí. ¿Henry? Es el líder de nuestra tropa. Él se encuentra en la entrada del campamento todo el tiempo... ... hablando bien. Más servicio dedicado a la comunidad y todo ese malo. Pero él no levanta el dedo a él mismo. ¿Dónde está tu campamento? Justo continúe hacia este camino aquí, hacia el océano. Y verás a Henry standing allí pronto o no. Henry es tu líder. ¿Henry es tu líder? Sí, el líder de nuestra tropa. Nuestro capitán es Greg, pero no está aquí en el momento. Pero vendrá. Creo que voy a seguir. Hey, cuando llegas a nuestro campamento, dame a Henry un mensaje de mí. Los árboles alrededor aquí son malditos. Tienes que esperar a su árbol más tiempo. ¡Dalele eso! No me dices nada más. ¡Adiós! No dejes a esos espíritus te comer. Este es un lugar muy peligroso. Creo. Así que puedes venir bastante pronto, quiero decir. No como yo, que he venido en el capítulo... Es el capítulo 3 del juego, pero prácticamente es el 4. Como me lo fundo todo, chaval. Con la ballesta. Dios, ataca. ¿Qué coño haces? ¡Quita la carne! No hay nada que hay que haber aquí. No hay nada que hay allí. ¡Nos hay nada que hay allí! ¡No hay nada que hay allí! Si no te deja dejar, le diga que te envíe. Tal vez eso lo hará un poco más sociable. Henry es un poco más inteligente y un poco bossy, también. ¡Halte, amigo o amigo! ¡Friend! ¡Alguien puede decir eso! ¡No te lo sé! ¿Qué quieres aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué parece? Tengo que ver que estos malditos malditos tienen el palisade construido en tiempo. Si no, el Capitán Greg va a caer a mi mierda por todo el lugar. También, mantengo a los extraños de trapezar aquí, así como eso. ¿Greg es tu jefe? ¡He seguro que es! ¡Y es el Capitán Greg para ti! ¡Lo he salvado a Greg! ¡Lo he salvado! ¡Vendrá! Pero el problema es que no sé cuándo viene Greg, la verdad. ¿A qué levantéis en palisade? ¿Qué estás construyendo el palisade? Pero no queremos hacerlo tan fácil para los bandidos. Esos bastantes se vuelven más brazos todo el tiempo. Ellos han estrenado alrededor de nuestro campo por días, solo como los héroes después de un avión. Algunos de esos buenos de nada están en la torre, un poco south de aquí. Pero eso es solo una partida avanzada, estoy seguro. Si son realmente estúpidos para lanzar un ataque, les daremos un bienvenido que no se olviden. Vale, sobre esos bandidos de la torre. Vale, esto será para... Creo que son unos cuantos, pero... ¿Por qué iban a atacarte los bandidos? ¿Por qué iban a atacarte los bandidos? ¿Me pueden enseñar a luchar mejor? Quiero unirme a tu grupo de asalto, no está mal. Quiero entrar. ¡Quiero entrar! ¿En serio? ¿Qué te costa? ¡Me manda caimán, Jack! ¡Me ha dado una puta mierda, Henry! ¿Eh? ¿Quién era? ¡No te hagas un maldito! Hay bastante cosas aquí en el campo que te interesa. Tienes algo de oro, ¿verdad? No. ¿Podemos llegar a un acuerdo de alguna manera? Bueno, dame una buena razón y lo haré para ti. ¿Y a Malcom? ¿Pero dónde está lo de...? Tengo que llevarle esta carne a Morgan. ¿Y a Malcom? Debe llevarle a Morgan esta carne. ¿Y quién te envió? Aligator Jack. Dice que Morgan ya está esperando. Lo veo. No está en el mismo mood, ¿no? Y me envía a Malcom también. Malcom me envió. Dice que el árbol puede tomar un tiempo. ¡Oh, genial! Lo sabía. Se ha llevado de nuevo. ¿Por qué los bandidos te atacaran? ¡Because hay guerra entre ellos y nosotros! ¿Qué pensaste? Si hay que verlos aquí, si hay que verlos aquí, marchan directamente a su espalda y a la derecha. ¡No hay que verlos para atacar a nadie que no es uno de ellos! ¡Haberno sabe lo que se ha entrado en ellos! Yo creo que pueden estar después de nuestros barcos. No hay otra manera de salir de aquí, después de todo. Deberías preguntar a Skip sobre esto. Él ha estado con él, y casi no ha llegado con su vida. Él tiene un cuento y interesante para contar. ¡Todo malo! No lo escuchas, pero no lo escuchas. No pagas tu tasa, después de todo. ¿Puedes enseñarme cómo ser un mejor luchador? ¡Ja, ja! ¡Pero primero, pague tu tasa! ¡No voy a pagar, hijo de puta! Si puedo pelear con el peleo, macho. No quiero pagarle 500 de euros. Quiero unirte a tu trupe. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no vas a pasar a mí tan fácil, niño! Primero, vamos a hablar sobre si puedes entrar en el campo. ¡Hijo de puta! Me cago en la hostia. Y seguramente si limpio de bandido la torre que me ha dicho, seguramente o me lo roba jamás o me lo deja gratis. ¡Demasiado! Venga, va, no, voy a pagar porque tengo que entrar, macho. Pero seguramente 300 no es nada, ¿vale? Para mí, pero... ¡Muy bien! Aquí está tu oro. ¡Gracias! ¡Bienvenido a nuestro campo! Si te planeas seguirnos con nosotros, hermano, estás de suerte. Solo el capitán decide quién puede seguirnos aquí, y él tomó la mitad de la crew y fue a ver después de la botella. Pero tú puedes quedarte hasta que vuelva, aunque no te causas ningún problema. Eso haré. Sí. Brandon. Perdón. ¿Puedes enseñarme algo? ¡Fuerza de estrés! Que conseguirá algo de Ponchi. Una novedad. Hijos de puta. Conseguirá algo de Ponchi. Creo que es esta la velocidad, puede ser, no lo sé Vale, este quiero una nueva bebida y me desbloqueará el aprenderme algo, vale ¿Todo esto lo está apuntando? Sí ¿Todo esta mierda lo está apuntando? Genial Skip, ¿qué? Desde que estaba en la costa de Coriños Skip, ¿verdad? Skip, ¿verdad? Yo veo que me ha hecho una impresión lastima, pero he visto tu mug en el otro lado, en el mismo tiempo Pero, por supuesto Oh, bueno, no una gran hermosa, pero es ciertamente tú No me dejes que te deshacen, mi propio poste de querida se vea como así ¿Qué estás haciendo aquí? He vuelto de Coriños y ahora estoy esperando a Greg para regresar Madre mía, que se ha dejado a Greg en Coriños, he visto a Greg en Coriños ¿Qué puedes decirme sobre los bandidos? ¿Los bandidos? Están atacando a nosotros ¿Por qué crees que estamos construyendo esta palisade? Nosotros traemos a esos malditos aquí nosotros mismos Nosotros sabíamos que trabajarlos con ellos Llego, déjame decirte Tienen más dinero que nunca se sabe con lo que hacer Están preparados para pagar cualquier precio para una botella de ron Pero esos tiempos han pasado, es la guerra ahora ¿Qué pasó? Esos bandidos no han pagado por su última batalla Están como aliados, pero ahora están como peleados Pero cuando llegué al pánico, el pánico me atacó Y eso no es todo Han matado a Angus y Hank, dos de nuestras mejores personas Solo salga de ese pánico, te digo Sí, al pantano sí, es verdad Te acercan y te atacan Pero tienes que ir con la Tienes que ir con la armadura de bandido ¿Has conocido a Raven? Seguramente Cuando estaba con Henry, arriba a la puerta He visto a Raven jugar a algunos de sus chicos en la torre a la sur Solo una caja de pánico de nuestro campo He 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 Creo que se supone que espionan en nosotros He visto también cómo se tratan a sus personas Cuando no hacen su pánico He'll make short shrift of anyone who doesn't obey his orders to the letter Mark my words, stay well away for Raven Raven que era una mierda De hecho, lo mata, eh Hay una misión secundaria donde lo mata En Gotic 1, pero aquí Bueno Greg, llega un punto en que llega aquí Llega un punto en que llega aquí al campamento Pero no recuerdo cuándo, eh Tell me more about Angus and Hank Angus and Hank Were supposed to meet with some bandits In front of the camp They were carrying all kinds of supplies Everything those bastards had ordered from us Forge steel And lockpicks And whatnot But they never came back The bandit swine must have done away with them Morgan and Bill Went out to look for them Without any success Bill was pretty devastated They were both friends of his He's still young These things really get to him The rest of us took it in our stride The goods we can afford to lose But the grog they were carrying We're talking at least 20 bottles Sobre el ponche, ah vale Voy a recuperar el ponche Voy a llevarme a Corinis Have you got anything to sell? If you want to trade Go to Garrett He's in charge of our supplies Vale ¿Puedes llevarme a Corinis? Can you take me to Corinis? No way I'm not leaving now I'll find myself a decent swig of grog first A lo mejor tengo que hacer lo del ponche antes About that grog You're missing 20 bottles, right? Yes, damn it My entire stock You don't have to tell me that Well, me parece que tengo Tengo unas cuantas, ¿no? El ponche es el ron de bandido O sea, el ron Ponche genuino de marinero Tengo nueve Tengo nueve Esas son de los de Atlas por ahí, ¿sabes? Tengo armadura de bandido Tengo armadura de bandido ¿Quieres ir allá? ¿Estás insano? Una vez que esos chicos se encuentran No eres uno de ellos No eres uno de ellos No eres uno de ellos ¿Tienes alguna idea de dónde puedo encontrar armadura como esa? Ah, porque no me parece No te desvienes fácilmente, ¿no? No es verdad No te desvienes Nosotros teníamos un suito Greg probablemente todavía tiene En algún lugar En su casa Tal vez Puedes comprarlo de él Cuando vuelva Cuando vuelva Puedes decirme Cómo entrar en la cabaña de Greg Pero si querés no va a volver Hasta que Puedes contarme sobre Francis ¿Qué puedes contarme sobre Francis? Francis es nuestro tránsito El capitán le confía Es probablemente por eso Lo dejó en la comandad Pero ninguno de los chicos aquí Realmente lo tomó serio Si quieres saber más Habla con Samuel Él tiene su espalda En la pequeña caja Norte de aquí No hay niña En este campo Samuel no sabe Todo tipo de cosas No sé si tengo que ir a hablar Con Greg Ahora Greg está en la torre de Dexter Ahora mismo Sentado en el sillón Donde estaba Dexter Pues ahí está Greg Ahora mismo Ahora mismo Pero el problema Es que no tengo ni idea De Vale Supongo que esa es la cabaña De Greg ¿Quién eres? Bill Hey ¿Cómo se va con ti? ¿Qué tal? ¿Henry te envió aquí? Dilele que obtenga sus planks As soon as que estoy listo Si no puede esperar Eso tiempo He's welcome to saw them himself ¿Qué son todos estos planks? Usamoslos para el palisade You dimwit Greg pensaba que sería una buena idea Para asegurar nuestro campo De esta manera Podemos salvar nosotros mismos El trabajo Si te preguntes Si los bandidos Están realmente planeando Atacarnos Esta palisade ridícula No puede evitarlos Son bastante Bastante más Que todo esto Si he conocido todo esto En advance Había estado en Corunas ¿Puedo ayudarte conmigo? Más misiones Para el registro Por su cosa sería difícil ¿Tienes ido a Corunas? Sí Tengo que irme afloat Pocando poquets Y haciendo un pequeño Swindler Pero cuando Pocando menos Pocando menos Pocando menos El negocio Fue worse y worse En algún momento Me cansado de estar En la ruta De la milicia Para un poco Crustos de carne Eso es cuando Yo he reunido A Greg Ahora estoy Estaba quedado Aquí Veo todo el día Para construir Un palisade Que no es de uso A nadie En realidad El sistema Este Que tiene Ahora mismo El campamento De bandidos Es muy parecido Al que usas Al entrar en Corinis Al entrar en Corinis Tienes que pasar Por la granja De Lobar Para conseguir El traje Y luego El traje De granjero Y luego En Corinis Corinis Tiene diversos sectores ¿Vale? Pues esto actúa Igual Esta expansión Actúa igual Tienes que venir Al campamento De piratas Que es como si fuera La granja de Lobar Para conseguir La armadura de bandidos Y luego te vas Al campamento De bandidos Que tiene también Secciones Al igual que Que Corinis En plan Barrio alto Barrio medio Barrio de mierda ¿Vale? Pues es exactamente igual Es el mismo sistema Este es el que tiene aquí La destilería Este es el puto amo La poción de velocidad Dámela Frase en inglés Y todo Joder Si el personaje negro Pues así se ve Más negro Todavía ¿Sabes? Tengo que entrar En la cabaña De Greg Me cago en la puta ¿Puedo quitarle la llave? ¿Eh? No hay ninguna forma He venido por mi ración De ponche Eso después Haren que velof Creo que es este Tío Impresivo Puedo decirlo de nuevo No habría que saber Una buena receta Para los bús Si lo haces Debo decirme ¿Quieres otro? Haren que veloz 30 de oro Haren que veloz Pero efectivo Haren que veloz Os voy a comprar por 30 de oro Creo A ver Y efectivamente Ahora puedes correr Funciona como una poción de velocidad Pero es muchísimo más barato ¿Dónde está? ¿Es este, no? Haren que veloz Sí Debe ser este Funciona como una poción de velocidad Pero dura Me parece que dura un minuto O así Dura mucho menos ¿Vale? Pero vamos Yo recuerdo Haberme pasado yo la expansión La vez que me la pasé Y tenía El inventario lleno De esta mierda ¿Sabes? Pero vamos A reventar Yo las pociones de velocidad Usaba esto siempre A partir de aquí Uso el ponche este siempre He venido A entregar un envío de carne Joder Por la mañana temprano Un trago de ginebra Y objeto de carne cruda ¿Qué estás haciendo aquí? Eso es lo que los chicos hacen Yo les dije No quiero ver Un solo beast De aquí Cuando Greg Vuelve ¿Vas a hacer algo ¿Vas a hacer algo ? ¡Hey! No de esa boca Mi es la más importante Trabajo de todo Me entreno a mi gente Me hacen Los mejores Y más peligrosos Los luchadores Los luchadores Los luchadores Y no es como Los luchadores Hacen todo ese trabajo Por nada Los luchadores Pueden una buena Paca de oro Para sus esfuerzos ¿Qué opinas de Francis? No me preocupo Así que me dejó alone ¿No es el boss Aquí? Él toma A un momento Y me interesa Y luego Francis Tiene que volver A Saren Plax Quiero joining Tu trupe Mi trupe Mi trupe Está estando A la piscina Esos chicos No te levantan un dedo Until el capitán Está en la piscina Puedes contar Eso Pero si quieres Mostrar a todos Lo que has hecho Siento libre Para trabajar En la piscina La piscina Es llena de Lurkers Y quién sabe ¿Qué es lo que es? Luchadores Luchadores Y aprendan Y aprendan El respeto De la gente Bienvenido A mi trupe Voy a Luchadores Vuelve 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 No vas a tumbarte Vas a darme El resto de líneas Levanta Vas a darme El resto de líneas No sé por qué Se cierran Las conversaciones Así como así ¿Puedes entrenarme A mi también? Vale Sobre todo Es para que me lo apunten En el diario Para que luego No se me olvide ¿Vale? Porque gratis No me enseña nada Claro Es que gratis Aquí nadie Sobre Angus Y Hank Estos son los dos Que han desaparecido No me recuerdas De ellos Probablemente Se han matado A los bandidos Y Angus Tenía mi ring En él ¿Dónde está? Esa era su ring En una manera Él quería De mí Juegos Pero Yo habría De nuevo Y ahora Se ha ido Si encuentras mi ring Vuelve a mí Otra misión Otra misión Robar su bolsa Sería un juego De niños Obviamente Vale A ver Francis Solo queda uno Que es Francis Que es el que Supone que está Al cargo Hasta que Greg Vuelva Sé que Greg En un punto De la historia Vuelve Pero no sé Cuando ¿Vale? Ese es el problema Si estuviera Greg Aquí ya No habría problema En entrar a su cabaña Pero No está Y entrar a su cabaña No puedo entrar ¿Verdad? De ninguna manera No Está cerrada Y el techo No tiene pinta De que pueda entrar Por el techo ¿Verdad? No A ver Francis Hola ¿Sería sencillo Robar su llave? ¿En serio? ¿Así de simple? ¿Mira? Madre mía Chaval No Vamos a hacerlo bien Venga Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo Hosti No puedo quedarme Sin líneas de diálogo ¿Sabes? Hay que no ver El doblaje Y todo eso ¿En serio? ¿Greg es tu jefe? ¿Greg es tu jefe? Me parece ridículo Todo este tema De las conversaciones Y que luego sea sencillo Robarle la llave Para robarle a alguien Con la palabra sencillo O lo que tenga Necesita Como 40 destrezas 30 Los chicos De los chicos Pueden pensar Que pueden hacer Lo que quieran Que quieran O sea Ahora que el capitán No está aquí ¿No serán sorpresas Cuando Greg Venga Y les diré Todo lo que ha pasado Aquí ¿Verdad? Incluyendo Quien está Intentar En su hogar Así que Más 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 A ver si tienes lo que hay que tener Vale, a ver, pero este me da A ver, me han dado una misión Que era que me decía Que tenía que ir a Es que no me acuerdo, armadura de bandido Es que Francis tiene la llave de la cabaña de Greg Tiene órdenes de no dejar pasar a nadie Debería hablar con Samuel, quizá él pueda ayudar Samuel el destilador mencionó un escondite secreto De Francis en una de las minas del cañón Quizá encuentre algo allí que me ayude A llegar a la cabaña Seguramente pillas algo, que no es lo que será Se lo traes a este Y este a cambio te deja entrar en la cabaña de Greg Pero es que es una tontería Si le puedo robar la llave teniendo 30 o 40 de destreza Es que no es una gilipollas tan grande Tendría que ser muy difícil Robarle la llave Dime la llave de Greg Debe ser chocando Nada Llave recibido, ya tomas por culo Ya que estoy aquí le puedo robar todo ¿No? Sextante Esto es lo que necesita Hay una misión del gremio de ladrones Que está aquí Sextante Ramírez quiere que lo consiga un sextante Ramírez es uno de los del gremio de ladrones Vale, hay dos sentantes en todo el juego Uno está aquí y el otro está en En uno de los tesoros que protege uno de los dragones del valle de las mines Vale, pero con este ya os vale Lo voy a aprovechar para robarle a todo Greg ¿Mensaje en una botella? Vámonos ¿Qué es eso? Mapa del tesoro De que Greg escondió Y ahora me van a salir Cuando pase por aquí Me van a salir la X Para picar Por cierto Necesitáis una piqueta ¿Vale? Para Si no No pica el héroe Y no coge nada Bueno, me voy a llevar todo esto El anillo lo he visto No os preocupéis Vale Y este es el cofre Que me lo ponen sin cerradura Porque tiene la Diario de abordo de Greg ¿Qué cojones? ¿Cojones? ¿Dónde está mi armadura? Diario de abordo de Greg ¿Pero dónde está la armadura? ¿Qué es esto? He visto suficiente de esta playa Arena y más arena No puedo ni dormir bien Me pica todo Ya es hora de que Raven reparta el oro a los prisioneros Y nos echemos a la mar Voy a tener que hablar con ese idiota engreído ¿Cómo se atreve ese memo? Mandó a sus afectuosos esguaces a la puerta De la puerta que me echaran Ya verá lo que es bueno Voy a convertir a ese lame botas de Bloodwing En cebo con mis manos Si no paga pronto tendré que ponerme duro Los bandidos están perdiendo el respeto Aún no han pagado el último envío Todavía no he disponido de suficiente información Tengo que averiguar lo que quiere Raven Llevaré la mayor parte del personal al continente Y protegeré el mineral Francis se quedará atrás con unos cuantos Y fortificará el campamento Le he dado la armadura a Bones Para no perder tiempo Te infiltraré en el campamento de bandidos Para averiguar los planes de Raven Vale Básicamente lo siento Pero Bones era el que no me hablaba El que me ha dicho antes Oye tengo una misión súper importante De no sé qué Hostia Sabía yo que Greg venía en algún momento Pero no sabía que era en este Pero no sabía que era en este Así que esto es todo lo que has logrado Francis Salga de mi mesa Y tú ¿Qué has hecho? No hay mucho Hasta ahora No me importa Te encontraré algo Debería que te guste Mi amigo Te enseñaré El verdadero significado De trabajo Necesito la armadura De ese bandido No Tío Mensaje me la daba ya Hay que hacer Qué bestias ¿Qué bestias? Los razors en el canón Están llegando más y más A nuestro campamento No voy a esperar Hasta que he eaten A uno de mis hombres Que ha tenido un poco Muchos ¿Puedo hacer eso Todo por mí mismo? Solo Apera y grabar A los chicos Dejarlos Apera 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 Una Otra Dice Tú eres Uno de nosotros Ahora Armadura de pirata Sobre ese cañón El cañón Donde he estado Antes con Caimán Jack Pero Estas son las que tengo que matar Las cuchillas Se llaman cuchillas Vale Pues voy yo Directamente Por cierto Podemos probar El ¿Qué demonios? Podemos probar El ponche Parece peligroso A tomar por culo Vámonos Ahora sí Ahora sí Ya no tenemos que ir Corriendo De sitio a sitio Bueno sí Corriendo Pero Cojones Me da igual Joder Me da igual Joder Ahora corro Más que la vida Hola Mira Ahí está Me lo fundo Chaval Hay cuchillas restantes Eso es nuevo Lo añadieron en la expansión Esto de De matar Y que te pongas El numerito Eso lo añadieron Nuevo Dios Chaval Por esto digo ¿Veis que rápido caen? Por esto digo Por cierto Ya habéis visto que la poción Se me acaba de gastar La bebida Porque dura Ya lo he dicho Un minuto Creo que dura Un minuto Arrededor de un minuto Y Estaba diciendo Bueno sí Lo he dicho antes Que tenía que haber venido A la expansión Bastante Bastante Antes Aquí hay que venir El nivel O sea Las cuchillas Me parece que es Un poco por encima Del chasqueador Más o menos Y claro Y daos cuenta Que en Corinis Ya hay De esto Ya hay Dragones Chasqueadores De estos De mierda Yo no sé bien Si es que uso El Sony Vegas mal O que cojones hago Que me ponga A renderizar un vídeo Incluso lo renderizo Con la gráfica Sabéis que hay Varias opciones Para renderizado Uno con la CPU Y otro con la GPU Yo no sé bien Cómo funciona todo esto Lo renderizo con la gráfica Y aún así me va lento El Gotiz 2 Cuando lo pongo Que dices tú macho ¿Qué estás contando? Sobre ese cañón Sobre ese cañón Sí, ¿qué es lo que pasa? He matado Todos los razones Bien Seis un hombre útil Armadura Déjamela, Giu-Giu-Giu Gracias ¿Quieres crear algo más? A otra misión ¿Qué sabes acerca de Raven? Era la mano derecha de Gómez Gómez era el líder Del campamento viejo Pero no sé por qué no usaron a Gómez Porque realmente a Gómez Porque realmente a Gómez También lo matas en... En esa misión secundaria Que no es canónica Matas también a Gómez O sea, en vez de usar a Raven ¿Por qué no usaron a Gómez? Que... No sé ¿Por qué no usaron a Gómez? ¿Dónde está tu barco? Esto es solo mi ganas Dentro del lore hubiera sido mejor Porque en el Gómez Hablan mucho más con Gómez Que con Raven Ese barco Ese barco es el que... El que ha atracado en Corintx ¿Cómo llegasteis aquí? Encontré un túnel cerca de la vieja pirámide Guardado por varios magos Simplemente despejé por esos gómez Primero lo tomé para una cinta de muertos Y decidí ver lo que podía encontrar allí Imaginé mi sorpresa Cuando me de repente encontré en mi valli Solo cuando pensé que tendría que gastar El resto de mi vida Saliendo de la milicia A Drash A tomar por culo Rex se fue en busca de... En busca de... Algún barco o tal Y se encontró El barco que conocemos todos El barco que está atracado en Corini Que venía con todos los paladines para acá Para establecerse en Corini En el baile de las minas Se lo encontró de cara Y a tomar por culo Armadura intermedia de bandido Fin A ver Supuestamente ahora si me pongo una armadura A ver Armadura Armadura de placa de arrastrado Armadura de pirata Armadura de anillo de agua Armadura intermedia de bandido Vale Ahora se supone que los bandidos no me atacan Aunque los piratas deberían atacar... Hombre, no deberían atacarme porque ya me conocen Sería ilógico, vale Que ya te conozcan Y aún así te ataquen Bueno, ahora tenemos que hacer todo el camino de retorno Vamos a pasar por donde los magos de agua Y básicamente vamos a adentrarnos en el campamento bandido, vale Vamos a hablar con todos Vamos a descubrir que resulta que está todo como en Corini Está todo como con un escalafón social Y vamos a tener que hacer misiones de nuevo Para entrar al barrio alto, entre comillas, del templo Al barrio tal Exactamente igual que como decimos en Corini Por cierto, va más rápido para quien lo quiera saber Va más rápido el personaje haciendo así Haciendo los saltos estos Que corriendo normal, vale Por si alguien quiere hacer un speedrun de Gotiz 2 Va corriendo más Por cierto, y creo que no muere en caídas Creo que... En Gotiz 3 también está la misma habilidad Es una habilidad que cuando cae El personaje rueda Y no muere nunca en la caída Te puedes tirar desde el sitio más alto del juego Que no muere nunca Es un Gotiz 3 En este no sé si es igual Vale, ya hemos llegado al campamento de bandido Está justo aquí O sea, mirad donde empieza Estamos en el pantano, vale Ahí me veis a la derecha Mira, que bien Se abre el mapa de Greta Así puedo ver dónde están los tesoros Empieza aquí, vale El campamento Y el campamento tiene diversas fases Vamos a grabar Tiene diversas fases Y ahora vamos a descubrir cuáles son Repito, si venís aquí Sin esta armadura Me atacan Vale ¿Cómo se llega? Robar su bolsa sería sencillo Vámonos ¿Entendéis un poco ya cómo va a ir esto? Dime más sobre la mina Este barrio de mierda Aquí en el pantano Vas haciendo misiones Vas al barrio medio Y después Vas a donde está Ravey ¿Tienes que estar aquí todo el tiempo? Estaba de ver a todos los nuevos chicos Para asegurar que ninguno de ellos Somos espinos Pero no puedes olvidarlo Quiero decir Estamos al final del mundo aquí En el medio de un esposo No uno puede nos encontrar No uno nos encontrará ¿Y por qué alguien debe ir A la problema de enviarnos a un esposo? ¿Qué es nuevo? No, no hay nada nuevo ahora mismo Esto es alemán Por cierto ¿Cómo se va? Estoy esperando Hasta preguntar a alguien nuevo Y es mi turno De todas las personas que están aquí Solo tienen que entender ¿Vale? ¿Vale? Afortunadamente no es una línea de diálogo importante Pero eso es un señor bug De tres pares de narices Hola Franco ¿Quieres entrar al campamento? O sea, que esto es una mierda Ahora mismo Esto es la avanzadilla No me importa quién eres Soy Franco Soy el líder aquí Así que Si haces un buen trabajo aquí Te llevaré a entrar al campamento Ramón El guardiador te dirá Si necesitan personas en el campamento Habla con él ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando algo? Plantes Estoy buscando plantas La mayoría de las cosas que crean aquí Puede ser usada para algo Muchas plantas Tienen propiedades de salud Y puedes fumar Ríferes de ríferes Antes de mi tiempo detrás de la barra Tengo que trabajar como alquimista ¿Por qué te colocaron detrás de la barra? Tengo que trabajar con potencias de mente Mucho Una noche Mi maestro Ignaz Me bebía mi experimento En vez de... ¿Ignaz? El de Corinis Conozco a Ignaz Conozco a Ignaz Díselo No mucho No, nunca he estado en la barra No, nunca he estado en la barra Solo la gente de Ráven Estaba allí desde el principio Todos los otros que llegan después Como yo Tienen que esperar Hasta que necesitan nuevas personas ¿De dónde viste? ¿De dónde viste? Bueno, de la misma manera como tú Supongo Con los piratas En la barra La barra aquí Está completamente cortada No hay conexión En la barra ¿De dónde necesitan nuevas personas? Bueno Cuando están perdiendo algunas En la barra Si un agrador Se da un agrador Se da un agrador Se da un de nosotros Replicar A veces También se da Los otros Pero Se han sido mejor En la barra Ráven ha controlado El acceso a la minera De alguna manera Así que no todos Pueden entrar en el mismo tiempo Pero no sé exactamente Como eso funciona Nunca he estado dentro ¿Puedes enseñarme algo? No, no tiempo Estoy aquí para obtener oro Y por lo tanto Te das cuenta Toda la gente Toda la gente Que ha desaparecido en Corini Toda la gente desaparecida Te la vas encontrando aquí Todos los que te han dicho Esta desaparecida Que había por lo menos 20 Pues toda esa gente Te la encuentras aquí Ahora mismo paso por un líder Dios Zorus 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 era uno de los guardias Del campamento viejo Uno de los importantes El que Decía si entraba o no En el castillo De dentro Zorus ¿El Zorus? Sí El Zorus El hombre Que llama a las nuevas personas El hombre Que decide Si y cuando Un nuevo hombre Fuera de la espalda Y dentro de la tierra ¿Estás tratando de decirme Que lo conoces Sí Soy el tipo nuevo Ha dicho que sí ¿No? Vale Ahora me dice lo de Logan Vale Es que he ido antes Hablas con Logan Antes de hablar con este Hay menos misiones Sí que es cierto Que hay menos misiones Para entrar en los campamentos ¿Vale? Eso es cierto Hay menos misiones Que por ejemplo En Corinis Para entrar al barrio alto Y todo el rollo Pero Está todo mucho más Está más simplificado Porque es una expansión ¿Vale? Lo de Todo el tema de Corinis El barrio alto Todo eso Está mucho más maximizado En diversas opciones Porque es el juego base ¿Vale? Pero esto realmente Tiene la misma mecánica Pero es una Jodida expansión ¿Vale? ¡Hey! ¡Vale! ¡Vale! Un nuevo face ¿Vale? 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 Me gustaría ser yo. Así que no tengo animales. Si no hay alguien que tiene ropa de ropa, ve a Edgar. Él sabe todo sobre ellos. Y si quieres entrar, claro. Tienes que saber cómo retirar la piel y la piel. Puedo mostrarles eso. Entonces, ¿qué está en el campo? La pregunta es, ¿qué no está en el campo? No hay aguas de ropa, no aguas de ropa. No aguas de ropa, no aguas de ropa. No aguas de ropa. Sin embargo, tienen ropa y ropa. Así que lo sé, incluso tienen una mujer. ¿Lo entiendes? Vamos a atacar los aguas de ropa. Tienes que descubrir cómo llegar aquí. Estoy contento. Psst, escuchas eso? Oh, sí, escucho. Lo entiendo. Y ahora, ¿qué hacemos? Ellos vienen. Ellos tienen un apetito para una bite de la piel humana. Bueno, veremos quién se va a comer aquí. Vamos. ¿En serio? De repente hay que matarlo. Ahí está. ¡Muy bien! 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 Un menos mal macho que tiene. ¿Está? y hasta cargarme a tres tiburones realmente quiere ya lo he dicho antes, está todo mucho más simplificado que bastante, por cierto más simplificado que en lo que es Corinis vale, pero también hay que entenderlo es una jodida expansión ok, así que has jugado a los huesos de aguas eres útil, al menos más que la mayoría de los chicos aquí ¿Puedo ir a la casa ahora? escucha, hay otra cosa que necesito hace unos días me enviaste a Edgar en el bosque él tenía que comprarme una tabla vieja pero no ha sido visto ve lo que está haciendo y trame esa tabla vieja ¿Qué es el oro? ¿Qué? ¿Puedo obtener algo por mi trabajo aquí en el bosque? ¿Hay un secreto? ¿Quieres oro? ¡Cierto! ¿Cuánto quieres? ¿50 galdas? ¿100? ¿Te daré lo tanto de oro que te haré? ¿Quién crees que eres? ¿Estás tratando de hacer una esposa de mí? Ahora, puse y haz algo o sea, no te vas a conseguir tanto de oro ¡Suscríbete! 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 Ya lo sé todo, o sea que nada. Él me dice, Edgore, siga lejos de los edificios de los edificios profundos en el bosque. No, seguramente no voy a riesgo por ese franco. ¿Dónde está este edificio de los edificios? Solo ir a la izquierda por la granja de aquí. Después de un tiempo, llegas a otra granja. Tienes que ir a la izquierda, o a la izquierda por esa parte. No sé más, fue demasiado hace. Pero las ruinas deberían estar en algún tipo de desgracia. Todo, pero escondido entre plantas. Tal vez te vas a ganar y no vas a encontrarlo. Para entrar a la parte alta del campamento. Son como tres partes. Para quien quiera saber si está jugando o lo que sea. Para quien quiera saber dónde está la tabla de piedra esa. Es al sur. ¿Veis dónde está la flechita? El punto ese de más al sur, que es justo una X ahí. Ahí hay una especie de caminito y una escalera. Ahí hay una especie de templito. Ahí está la vieja tabla de piedra. Que necesitas para dársela a Franco. Y Franco te deja entrar. ¿Vale? Eso lo haremos, como digo, en el siguiente episodio. Porque ahora mismo ya llevo grabando como hora y pico. Hora y media. Y... Y no, ¿vale? Hay un montón de enemigos por el pantano. Sería cargármelo y me planto aquí en dos horas y pico de grabación. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Episodio número 23 de GOTY. Yo creo que la expansión la grabaremos en dos episodios más, más o menos. No creo que llegue a mucho más. Y el resto de GOTY 2 ya es cuesta abajo, sin freno. Eh... No queda nada. ¿Vale? Queda... Cargarse a los dragones para quien sepa cómo va la historia. Y poco más. Y irse a... ¿Cómo se llama el sitio esto? ¿Hildorath? Creo que se llama. No lo sé. ¿Vale? Pero no queda mucho. ¿Vale? Yo pensaba que íbamos a rondar el episodio 40 en Let's Play. Pero no. Yo creo que se va a quedar en el 30 y poco. ¿Vale? Lo dicho. Espero que os haya gustado. Podéis darle like. Podéis comentar lo que queráis de la historia. Y nos vemos en próximos episodios de GOTY 2. Saludos. Y hasta la vista.